El grupo Baby Monster fueron anunciadas como las nuevas embajadoras de la marca Pepsi. Esto inmediatamente generó comentarios por parte de internautas coreanos. Aunque el grupo todavía es un grupo novato, pudo convertirse en embajador de una marca global. Esta no es la primera vez que la marca Pepsi ha utilizado a Idols como modelos para comercializar su marca. Uno de ellos es Ice, quien presentó bebidas Pepsi en uno de los MV de sus canciones y se convirtieron en modelos promocionando Pepsi. Ahora al parecer es el turno de Baby Monster. Sin embargo, a diferencia de Ive, Baby Monster ha recibido una reacción violenta por parte de los internautas. Si bien las imágenes de los miembros son increíbles, muchos criticaron al grupo novato de YG y consideraban demasiado pronto el que sean embajadoras de una bebida de marca e incluso cuando su popularidad, entre comillas, está disminuyendo. Los internautas coreanos señalaron que Baby Monster no ha realizado grandes promociones desde su debut, por lo que simplemente tienen suerte debido a que vienen de una gran agencia y esto les ayudó a convertirse en embajadoras de Pepsi sin siquiera ser promocionadas ante el público coreano. Algunos dijeron, es bueno venir de una gran empresa, incluso si no tienes popularidad, aún puedes hacer un comercial como ese, ni siquiera son un grupo de K-pop, así que deja de prestarles atención, solo son un grupo japonés y tailandés, entre muchos comentarios más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!